Y bueno, compartiendo con ellos un poco el quehacer de la actividad profesional del juez y del abogado y un poco también de las líneas generales de la carrera de abogacía. ¿Plantearon alguna inquietud, por ejemplo? Sí, plantearon inquietudes respecto a cómo se desarrolla la carrera, la inserción profesional del abogado y también respecto a la situación, digamos, en mi caso particular, de cómo llegar a la judicatura. ¿Es importante este cambio de idea con los estudiantes? Sí, me parece fundamental llegar a estas instancias, primero de intercambio con la sociedad en la cual uno trabaja y está incerto y lograr también un intercambio con los adolescentes, sobre todo, que bueno, que normalmente no tenemos estas instancias y son muy ricas y muy positivas para ellos, pero sobre todo para nosotros. Gracias. 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 Gracias.